Entre los profesionales acusados figura Francisco Mora Palma, ex jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia. La Fiscalía costarricense le atribuye el supuesto liderazgo de una banda dedicada al tráfico internacional de órganos con conexión en Israel y en países de Europa del Este. Este debate se prolongará hasta el 30 de noviembre en los Tribunales de Justicia de San José y será presidido por los jueces Lorena Blanco, Laura Sánchez, Irene Abarrantes y Omar White. 46 testigos serán convocados en este caso, 25 de ellos por la Fiscalía. Entre las supuestas tareas de Mora Palma estaba entrevistar a los donantes de riñón y el financiamiento de los exámenes para confirmar la compatibilidad con el receptor del órgano. Luego de su detención en junio de 2013, Mora cumplió seis meses de prisión preventiva y con una fianza de 200 mil dólares evitó seguir en la cárcel aunque no puede salir de Costa Rica y tampoco acercarse a las víctimas. Los otros tres imputados son los médicos Mauro Estamati, cirujano especialista en urología, Fonseca Guzmán, cirujano especialista en urología y Monge Monge, médico especialista en vascular periférico, según informó la Fiscalía. El comerciante es identificado por las autoridades judiciales de Costa Rica con los apellidos Catsillanes Carcassi, propietario de una pizzería ubicada en los alrededores del Hospital Calderón. La Fiscalía señala a este último como el aparente responsable de contactar a gente de escasos recursos para ofrecerles dinero a cambio de su permiso para extraer órganos. Estas cinco personas fueron detenidas en junio de 2013 como parte de una investigación que se inició desde 2009 a partir de información recibida desde Europa. La salida de equipo quirúrgico del Hospital Calderón Guardia, denunciada por una enfermera, permitió conocer el aparente funcionamiento de una red de tráfico de órganos. La ley costarricense en esta materia define la trata de personas así. La promoción, facilitación o favorecimiento de la entrada o salida del país o desplazamiento dentro del territorio nacional de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. Esa misma normativa defiende la extracción ilícita de órganos cuando no se aplican los procedimientos médicos y jurídicos legalmente establecidos. El Código Penal de Costa Rica castiga la trata de personas con cárcel de 6 a 10 años, pero aumentarían de 8 a 16 años cuando meden algunas circunstancias, entre las que se incluyen que el autor se aproveche del ejercicio de su profesión o función que desempeña, la víctima sufra grave daño en la salud o el hecho fuera cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros.